Bienvenidos a un nuevo vlog, una nueva semana. Quiero agradecerles por el gran, gran apoyo a los pasados vlogs. De verdad que ha sido fenomenal. Me siento bien agradecido por ello. Quiero aprovechar 5 segundos para que te suscribas si no lo has hecho. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, espero que te hayas suscrito. Y voy para Corozal, voy a tomar frappé. Que comience este vlog. Mira su primera aparición en este vlog. ¿Qué pasó? Espérate que estoy muy... Es mi sueño, te vloguro. Mira Chris, dime unas palabritas. Estamos felices. ¿Cómo hubiese? Estamos felices porque llegaron los frappés, pero también felices porque llegó ya Fé. Ok, dime qué se siente tener a un hermano tan bello como yo. Mira cómo suspira. Es un sentimiento increíble que desearía que cada persona... Ok, 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 espérate, 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 espérate. ¿Desde cuándo tú me conoces? Bueno. ¿Desde cuándo nos conoces? ¿Desde cuándo? ¿Sabes? Porque es tu primera aparición en este vlog. So la gente... Ok, ok, espérate, espérate. Ya la gente conoce a Noni, que es mi hermana. Pero tú eres mi otra hermana. Sí. Lo que pasa es que Noni es de sangre. Es de espíritu. Espíritu, tu corazón. Ajá. Cristian, también es mi hermano. Es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermano, es mi hermana. Ajá, ok, ok. ¿Puedo oírla? Zumba, Zumba, que ya llevas mucho tiempo en este vlog. Este, nos conocemos desde los 12, ¿verdad? ¿Desde los 12? ¿Qué carajo? Fui en el posto en Facebook. Jajaja. Y, pero fuimos, nos hicimos mejores amigos en 11. A los 16 años. Ok. De momento esto se convierte en un vlog de excoma, que es como nos conocimos, los típicos videos de excoma. Ese va a ser el slogan, ¿sabes por qué? Siempre hay un slogan y empiezan distintas. Ahí. Eso sí. Somos amigos desde hace 8 años. Ah, qué lindo, mano. Bueno, ahora yo no sé, pero no creo. Ahora yo no sé, esa es la mejor respuesta, ahora yo no sé. Ahí está. Muy bien. Bueno, ya hoy, ya hoy es viernes. Ayer estaba tomando frappés y toda la cosa. Ahora vamos a comer en un sitio que no sé, pero yo sigo lo que Yeli, nuestra comadre, indica. Confiamos en ella plenamente, así que vamos a comer. Este vlog yo lo que he hecho es grabar las dos veces que he comido. Wow. Pero empezamos dieta. Mira el regalo que le tengo para Eric, porque eres un buen hombre. Mira Eric, aquí está tu regalo. Aquí estamos comiendo veganos, ¿verdad? Todo el mundo. ¿Qué eres vegano? Esa carnecita así, veganita. Mi gente, estamos en un nuevo lugar. Wow. Estamos en el pueblo de Guaynao. Ah, María. Mira qué chulería. Mira qué vistaza, mano. Estamos en la paz del mundo. Se siente aquí, ¿eh? Mira, está bien lindo la vista. Vamos a esperar si llego hasta por la tarde aquí, para ver si se ve la atardecer, pero se ve bien bonito. Y hay como que más gaseo. Ahí está, parro. Este. Mira qué chulo se ve. Se ve bien bonito, ¿eh? Ahora sí que la vista se ve bonita, ¿eh? Ahora estoy incluido yo, ¿eh? En verdad vine para acá, pero es la primera vez que puedo como que subir. Y esta parte de aquí está cerrada. Dice que no se puede como que entrar. Esta parte no, pero para allá atrás no. Pero como ven, hay un caminito y la gente entra. Pero me gusta la vista, ¿verdad? Por cierto, quiero enseñarles que hoy tengo las medias de Iron Man. Bueno, no se ven porque están al revés. Pero estas medias, ¡ah! Estoy el peor grabando media. Mira qué chula de Iron Man. Pero no están más lindas que la vistaza. Chulo, señoras y señores. Mira qué bonito. Lo único que yo digo es que es bonito. Mira qué chulo, mano. Aquí es como para alguien que quiere pedir matrimonio. Es sábado. Y ustedes lo saben. Bueno, y terminamos esta laica travesía aquí desde el Atirantado. El Naranjito, miren qué chulo esta perspectiva. Se los voy a enseñar un poquito más de cerca, pero... Bueno, no más de cerca. Pero miren qué linda el Atirantado, Naranjito. Salud a mi tía y a mi tío que son de aquí. Oye, no es por nada, pero se ve súper lindo. Y la luz ahí dándole en atardecer. Me gusta, me gusta el Atirantado. Qué chulo. En verdad, está mixta cool. Quiero concluir este vlog con este manjar que me dio AngelsCup.pr Oigan, miren esto. Fresa, Nutella, una gran combinación. Muchas gracias a AngelsCup.pr Gracias por estar aquí ustedes. Recuerden suscribirse. Y que nuestra misión es siempre hacer viral a Jesús. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.